Bueno, mi nombre es Iván Muñiz y con respecto al bullying quería contarles que sí, yo desde pequeño recuerdo que hacían bullying de chico, pero yo me acuerdo que regresaba de colegios con los pantalones siempre abrinados y siempre tenía que ir con otros pantalones que no eran de colegio porque todos siempre estaban lavándose mis pantalones. Y entonces, no sé, era un mal estudiante, me molestaba. El colegio era un martirio para mí, la verdad que era algo grato. Cuando por fin cambié de colegio, llegué a un colegio en el cual un día el profesor dijo, chicos, ahora vamos a ver un tema nuevo, la matemática moderna y todos empezamos desde cero. Y entonces ahí, en ese momento dije, esta es la oportunidad de hacer, esta es la oportunidad, dije. Todos empezamos de cero y me puse mucha atención, empecé a captar de todo. Y estudié mejor alumno de matemáticas. Entonces, porque también, también, empecé a hacer temas de historia, de geografía, y me convirtié en el mejor alumno que había en mi clase. Entonces eso como me cambió, me cambió mi situación, empecé a sentir mejor conmigo mismo y a ver que podía hacer otras cosas. Eso fue un cambio radical para mí haber empezado una etapa en mi época de colegio. y luego, luego más tarde, porque, bueno, también me hicieron bullying porque era gay, porque hacías maripón, y eso y el otro. Ahí me costó mucho aceptarme como tal, porque eso no me había visto. Entonces, ya esto es cuando me ayudó, a los cuarenta y tantos años de vida. Hice un proceso de coaching, y mientras estaba en este proceso, fui descubriendo cómo en cuarenta y tantos años de vida había ido adquiriendo una especie de máscara que me iba ocultando, para poder defenderme, para luchar, para protegerme, la vida, y para poder sobrevivir. Que si no hubiera hecho eso, posiblemente no hubiera podido sobrevivir tampoco. y ya luego pude verlas y darme cuenta de que había construido tantas máscaras que ya no era ni siquiera yo mismo. Yo no podía reconocer a esa persona. Entonces, luego ya pude aceptarme a mí y como soy, y ahora veo más tranquilo y feliz. Así que ahora puedo decir claramente que todo decora.